Hola, ¿qué tal chicos? Esto es Like Urbano Radio Show. Hoy tenemos la historia de Wizo G, donde cuenta que duró 15 años consumiendo la droga crack, en donde también por inmadurez y falta de conocimiento cometió muchos errores. Dale like a nuestro canal, deja algo en la caja de comentarios y suscríbete a nuestro canal activando la campanita. Wizo fuerte muchachito rebelde, yo tuve todas las oportunidades, y por ignorancia de la vida, desaproveché mucho. Fui techo, fui arrogante, caí en el vicio de la droga, estuve juzgado con el crack durante 14 años. Todos los chavos que yo hice de mi primer disco, yo me los fumé, se puede decir prácticamente. Y pasé a sacar al preso a los 17 años. Y ya hoy en día yo voy a cumplir 40 años ya el mes que viene. Yo nunca dejé de amar la música, lo que sucede es que tenía que resolver unos problemas personales conmigo mismo y convertir a aquellos demonios que te atormentan en tus mascotas. Cuando él diviso a los 12 discípulos, todo el mundo le dijo, pero Wizo, Wizo está buqueado, Wizo está lo loco, Wizo esto. Y él y en contra de todo el mundo le dijo a mi casa, me buscó, me llevó al estudio, me esperó, me coachó, me llevó para atrás. Siempre me dio la mano, me dio consejo, yo es mi hermano, y ese es uno de los tipos que yo pensé que era un hermano mío de otra madre. Edidi sabe que yo lo quiero un montón porque lo digo, Edidi es un tipo que es de los más duros y este es el tipo que tiene un nivel de conciencia que se requiere para hacer rap de verdad. Y Edidi yo estando buqueado creyó en mí y me dio ese segundo aire. Gracias a Edidi yo puedo hoy en día ir a un show y cantar mi canción de ese disco, los 12 discípulos son un disco durísimos. Y la gente la canta conmigo y es un clásico. Y fue gracia, no porque el universo cumplió en mi contra, fue porque él creyó en mí.